La fe, la fe es lo más lindo de la vida. La fe mueve montañas y la fe de Kuto está acá, en Hamburgo, así como lo escucha, en Hamburgo, Alemania, acá estamos, acá estamos Dios Santo, como te amo y gracias al Diario Otro, al Diario Papá, al Diario del Pueblo, que hace posible que estemos acá, guachando, que te veo que te ha sido de compra, así que mi gente, este programa es un programa súper especial para ustedes, ¿qué sería de la fe de Kuto si ustedes no nos acompañaron? Pues yo sé que ustedes se dan cuenta que estoy emocionado y eso se debe a estar en un país que realmente es maravilloso, cada país es mágico y poder encontrar siempre a un peruano. Y por él, estoy acá, él lo sabe, se ríe, ahorita lo voy a presentar. Él no me creía, él era ese incrédulo y si yo voy a ir, me hacía videollamada, ahí en su negocio que él después va a contar y ya quiero presentar. Pero antes de presentarlo, ya saben que nos pueden seguir en las redes oficiales del trome, en el peruano. Nuestro invitado de día, eso, le va a dar alto, abajito a ustedes, él es el cónsul acá. No te rías, pero guachano, ponte ser. Entonces, sí, yo se lo voy a presentar y vamos a ir, ustedes van a ir conociéndolo porque es una gran persona. Nuestro invitado de día es nada más, nada menos, Osvaldo, Polvorita, Carrión. Lucho. Bienvenido. Bienvenido. No te reconozco, Lucho. Soy el mismo. ¿Qué tal hubo, Lucho? Hola, amiga. Luchito, Luchito. Gracias, hermano, por estar acá. Te agradezco un montón que hayan venido con mi guachano, hayan venido tú a visitarme. La verdad que nunca pensé que llegarían acá, pero disfrutando tu visita con guachano, con mi hermano, que estamos acá atendiéndolos. Espero que les guste nuestra hospitalidad y nada, a tus servicios. Muchísimas gracias por acordarte de mí y nada, feliz, feliz de poder conversar contigo. Dios mío, de verdad que como que te tengo miedo porque eres, 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 este, ya eres un, eres una tendencia. Un monstruo, un monstruo. Sí, mucho. Así que, mi hermano, tú sabes que en la fe de culto tenemos un juramento simbólico que es muy importante, ¿sabes? ¿ok? Es muy importante. Porque la gente sabe que... Levanta la mano derecha, por favor. Osvaldo. Osvaldo Carrió, ¿juras decir la verdad nada más que la verdad? Sí, bueno. Si así lo hicieras, serás recompensado con una rica carapú con sopa seca del restaurante CUTO 16. Voy a ir. Tienes que ir. Voy a ir. Yo he venido. Cuando voy a visitar a mis padres en Perú, voy a ir a tu restaurante. Yo he venido por ti. La fe ha venido por ti. Así que... Así que empezamos guachano. Vamos. Vamos a ir. Dios mío. ¿Quién te pone polvorita? Es una larga historia. Cuando yo empezaba a jugar fútbol, estaba el periodista, no sé si te acuerdas, el señor Alberto Vez. Sí, nene. Que trabajaba en el periódico... ¿El libro? No, todo es polvo. Todo es polvo. Y jugaba en mi categoría, tenía 10, 11 años, estaba con el profesor Bolaño, estaba ahí. Y creo que era... Mi papá. Tu papá. Nuestro papá. Sí. Y el periodista me vio jugar, vio que era muy rápido, bueno, en esa época era muy rápido. Eres rápido, periodista. Sí, también, sí. Y entonces, este, me vio esa rapidez. Es como una pólvora. Se enciende. Y era rápido, explosivo, como decías tú, ahí en la mancha. Pero cuando le veías a Puma en los partidos que hacíamos de práctica... ¿Qué pasó ahí? No, no, no. También iba. Ibas también, pero iba la pelota. Ya tú me ibas. Sí, Lucho, no, no, sí. Era pesado eso. Sí, le gustaba. Sí, señor Alberto Vez me puso ese apelativo y hasta pegó. Y pegó, sí, sí. Polvorita, pólvora, 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 pólvora. Y cuando llegué a la profesional en la U, él fue el que escribió el apodo y ya el agente del periodismo ya copió el apelativo. Bueno, claro, me quedé con polvorita. Sí, sí, fue de muy niño. Me vio de niño y bueno, agradecido también por darme ese apelativo de rápido, de ser explosivo y bueno, una bonita experiencia con ese apelativo. Cuéntanos tus inicios ahí, una anécdota cuando tú empiezas, de dónde empiezas, en tu barrio, de qué barrio eres, eras palomía de ventana, eras... No, 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 no. Hablas las cosas como somos. Chico tranquilo, chico tranquilo, normal, no era ni muy vivo ni muy sonso. Chico tranquilo. Yo soy de Chorrillos. Chorrillos. De Santa Leonor. Lo que está al frente de Matelini. No sé si conocenlo, chico. Y ahí soy yo, ahí mi papá, mi mamá se mudaron a la organización. Y yo vine de, claro, de viejo, de viejo, y entonces ahí, y ahí empecé a jugar, ahí vi en un parque al frente de mi casa. Estabíamos a jugar pelota todos los días con mi hermano, con mis amigos, con mis vecinos. Tengo tantos vecinos que hay que nombrarlos también. Y ahí empecé y se formó un campeonato que es muy famoso, en Chorrillos, que se llama el Campeonato de Santa Leonor. Y ahí comencé a participar, a partir de los cinco, seis años, y en varias categorías. Y ahí comencé a jugar el fútbol, ¿no? El fulbito era, ¿no? Era fulbito. Fulbito. Es un fulbito que esos campeonatos, el fulbito que eran picantes. Sí, en Chorrillos, sí. Eran picantes. Eran picantes. Y ahí me inicio yo. O sea, ese es mi bar. Eso de Chorrillos, en frente de Matelini, cerca de la curva. Lo que, no sé, sale el malecón, guaylas, pasa a la cárcel de mujeres. Un poco más, ahí está. Ese es el bar. Pare tranquilo. ¿Dónde me invitabas? Claro, fuiste, ¿no? También saliste en hombros, ¿no? Creo, ¿no? Saliste un par de veces. Sí, sí, sí. Pero contento y feliz. Te tratamos bien. Estás empezando ya. No, no, Luchito, pero... La foca era que salía en hombros. Yo tenía... Yo en esa época tenía choferes, era el toro. Ese es el caso. Ese es el bújito, dice, ¿no? Sí, él era... Tiene la mara fusión. Guarrespalda, choferes... Ah, era chaleco. Ah, también lengua. También, para informar, también, porque ese también... Ah, ¿sí? Se iba de boca, también. Salud al toro, tonito. Sí, te mandaba de largo. Sí, sí, es que mi mamá lo mandaba. Mi hermana también. Me mandaba para que la cuide. Ahora ya, en esa época, era pobre. Ahora ya es millonario. Ah. Ya no se acuerda. Tiene dinero, mucho dinero. Sí, sí, ese es el tema de ese... ¿A qué hora se levanta ese señor? ¿A qué hora se levanta? ¿A qué hora se levanta? Son las cambios. Él, más o menos, toma de ser unos diez y media. Ah. Once, bufé. ¿En la cama? En la cama. En la cama. Pero bueno, el que puede, puede. El que no es que apla. Y cuéntanos una anécdota ahí en tu barrio. Porque en Chorrillo hay bastante gente. Fútbolera, gente. El Pompo. Oh, el Pompo. El Chorri. El Chorri. El Combiote. El Paolo. El Chessi. Amanda, Aldo, Chessi. El Coco Meneses. El Coco Meneses. ¿Cómo se llama? Potencia. ¿Cómo se llama? Alexis del Pozo. Alexis del Pozo. Sí, mucha gente que ha jugado a fútbol. No sé si me olvido de varios. Sí, sí, mucha gente que ha jugado a fútbol. Con una anécdota que te acuerdas de esa época. O tú ya. ¿Cómo llegas a la U? ¿Cómo te haces tu caminito? ¿Cómo te haces tu caminito? Yo recuerdo que una vez llegó. Me acuerdo que llegó a un campeonato. A inaugurar el campeonato. Llegó el Nen de Cubillas. Y yo en esa época jugaba para un equipo que se llamaba Alianza. Yo conmigo me hiciste Alianza. Tenía siete años. Y estaba ahí. Tengo una foto. Tengo una foto con el Nen de Cubillas. Y tengo una foto con él. Y yo recuerdo que llegó. Yo no recuerdo que no. Y después, si está la casualidad. No, la casualidad. Lo que yo quería fue jugar por la U. Porque ese es el equipo que te jala a ti. Y me jala a mí. Y esa es una experiencia que la tengo. Que llegó él. Y méteme una foto con la camiseta de Alianza. Fue una experiencia muy bonita. A mí me pasó lo mismo. Yo siempre le contaba. A mi gente la fue el culto cuando llegó a Coragua City. Llegó también Nen de Cubillas. Siempre se lo he dicho. Él era padrino de Tony Argueras. Y llegó también. Entonces siempre recatado a Nen de Cubillas. Eso, ¿no? Esa humildad de siempre ir a distintos sitios. Y eso para uno, aunque parezca mentira, es muy importante. ¿Cómo te motiva, no? De verlos. Claro, claro. Y decir, yo quiero ser como él, ¿no? Claro. Cada día, cada día, la persona, ¿no? Cada día, la sencillez. Exacto. Se sacaba todo, y tomaba la mano, y lo abrazaba, y bueno, tomaba fotos. Y la Nen de Cubillas. Pero, bueno, yo siempre pensando, ¿no? Bueno, Alianza. Pero no, en ese momento no había ese tema de, ah, te validando, ¿no? No quería jugar. Claro, claro, claro. Fue una bonita experiencia verlo en persona, tomarme una foto con él. Pero con la camiseta de Alianza. Bueno, ahorita la gente de mi barrio se estará riendo, ¿no? Es que esa foto no existe, ¿no? No, no, sí existe. Pero a ver. Pero cuando juegas en la última. No se le ha pasado a Chano, ¿no? ¿Cómo la va a poner? O sea, que la gente. Es que en esa época era bien marcado, pero no podía sacar eso, tenía que quemarlo. Y afuera la gente te ponía el falso. ¿De qué entrenadores te acuerdas de tu infancia? Cuando tú dices así, los que te ayudaron. Yo recuerdo, yo vine y sí, claro. Y después, claro, en el barrio jugué. Y fui a entrar al colegio. También quiero saludar a la gente de mi promoción del Colegio Carmelitas. No se quejan, porque se quejan de todo. La promoción 32 del Colegio Carmelitas. Ahí mira a Flores. Sí, sí. Y la gente siempre me dice, sí, uy, Carmelitas. Sí, no. Perfil bajo. Siempre perfil bajo. Perfil bajo. Entonces, ahí comencé a entrenar en la selección del colegio con ocho años. Siete, ocho años y medio. Y el entrenador era Pichicho. Sí, mi profe Víctor Pichicho Benavides. Y me ve jugar el primer entrenamiento. Y me dice, oye, chico, ¿dónde te ha salido tú? Oye, esto no, profe. Y juegues en algún equipo. Pensaba que juegaba en una academia, en un equipo. Le digo, no, profe, no juegues en un equipo. ¿Dónde está tu papá? Ahí está. Justo estaba mi papá también, Sergas. Cholo. Y me dice, yo soy entrenador de la U, de menores. Me gustaría que vayas a la U. Y me dice, ¿qué categoría eres tú? Me dice, yo soy categoría de ochenta, profe. Le digo, ay, esa categoría la tiene el profesor Bolaños. Yo le digo, ya, profe. Con mucho gusto. O sea, más habló con mi papá que conmigo. Yo escuchaba. Entonces, dijo, la U, la U. Entonces, yo quería ir a la U. Y ahí inicié. Entonces, ahí fui a la U. De acuerdo, fui a entrenar a la prueba, ¿no? En el Olo Fernández. Cuando era en el Olo Fernández. Del año ochenta y siete, ochenta y ocho. Yo llegaba a Piscistán, todos los chiquitos, con su polo de la U y su chorro de la U, pues, ¿no? Y yo no tenía. No es que porque no tenía, no había comprado, no había la oportunidad. Y mi viejo va a buscarle. Y dice, ya, pues, o el año que venga de parte de Piscistán. Yo, ay, a ver. El profesor se acordó, ¿no? Ay, sí, claro que venga acá. Fui con mi uniforme de educación física, pues, normal. Y no tenía de chimpún y era de grasa. Yo tenía zapatillas esas, esas como unas así. ¿Qué blancas? Así, una blanquita que rebalaba. Y vamos a ver. Y mi viejo le decía, papá, ¿tú sabes qué, no? Pero, bueno, ¿por qué no me has comprado? Y dice, ah, no, que juega pelota, juega como sea, me dice, ¿no? Y hizo dos equipos, me puso. Y la rompí. Entré, metí dos, tres goles. A los cinco minutos, a los cinco o diez minutos, me sacó. Me costó el primero de la lista. ¿Tu nombre? Sí. Y ahí iniciaba la categoría de ochenta, el profe Bolaño. Y ahí inicié, estuve con él dos, tres años, porque después el profe tuvo que ir a tu categoría. Sí, sí. Ahí nos conocimos. Y ahí pasó varios entrenadores. Pasó el profe Medina, el profe Chirino, Javier Chirino, el profe Salguana, el profe Raúl García. Ahí llegó Ferrareses. Ferrareses. Con su bigote, con su bigote, que me diga, pero... Entonces, ellos han sido, si parecieron el profe, parecieron un amor, un amor. La Coca-Cola, ella, la Coca-Cola. Decía la, ¿no? No, el premio, el premio. Con su gorro. Y ellos han sido, el profe Chirino, el profe Medina, el profe Salguana, el profe Raúl García. Bueno, al comienzo fue el profe Bolaños, ¿no? Un agradecimiento con todos esos profesores, el profe Bolaños, el profe Chirinos. Y ahí agarró Ferrareses al final. Y hasta que ya tenía, ahí paso a la sub-17. Y agarró el profe Roberto Titín Drago, con el Chino Rivera. Me tuvieron ahí, una camada espectacular ese año. Y después llego, regreso del sudamericano, donde estuvo nuestro amigo Paco Bazán. Creo que lo hemos visto a Paco, ¿no? Tú me imagino que tú me has dicho que lo has visto. Yo lo he visto, yo lo he tenido, yo lo he tenido. Y tengo ahí varias, ¿sabes? Uy, Paco Bazán es un monstruo, se ha revestido en las redes. El programa La Fe Justo se fue con todo. Eso es mi hermano, el Paco. Sí, sí, se fue. Pero es loco, ¿ves? Es loco, sí. Pero es original, me gusta porque... Sí, lo veo también, es un monstruo ahí en la televisión, ¿no? Cómo habla, cómo se dice. Se vuelve. Es un... Es un cáncer. Mi reina dice la balcasa y tiene la culpa. Dice que ella fue la... ¿Ah, sí? Sí, le dio todos los secretos. Dice que sí, el hombre se disparó, ya no tiene control, ya nadie lo controla. Ese no tiene tope, como tú también, ¿no te vas a... Tengo miedo, Lucho, ¿a qué vas a llegar? Y vas a ver qué va. Buena chapa he hecho, Bacchano. Diez años y menores. Sí, yo estoy diciendo ocho, siete años. ¿Y aquí viste tú? ¿Aquí viste tú? ¿Aquí no llegué? ¿Aquí no llegué? ¿Cómo me viste? Cuando llegaste el primer día a la U. Yo te vi, yo soy... Yo sí te puedo decir. Los otros... No, te han visto llegar. Yo te he visto llegar. Te he visto llegar así, con tu brindad. Como es así, pero... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Este... Luchito con dos ambos al costado. Los ambos eran Valenzuela y Ponce. Michelle Ponce. Y el profe de Bolaños adelante, me acuerdo. Sí. Como si fuésemos a sus hijos. Sí, sí, sí. Él adelante y nosotros atrás. A ver, ¿a quién es detraído? Decía, gritaba el profe. También estaba Lolo Martínez. Lolo Martínez y Johnny Vega. Y no sé si... Nosotros estábamos ahí reunidos. Justo entrenaba la dos categorías. Estaba la ochenta de nosotros y la de ustedes. Y... Y claro, ustedes... Entonces, como que lo veían raro. Sí, pero lo veían raro. Yo también lo veía raro mucho. Algo raro. Sí, sí, sí. Sí, eras diferente. Pero eras grande. Y cuando lo veo así, pedía un pantalón. Le digo, un pantalón cruza arriba. Está ahí, dice, sí, sí. Pues pedía a Blanca. Dice, sí. Y cuando veía abajo, dije... ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 La familia me había detido de Estados Unidos. Era medio así, marrón, con guinda, así. ¡Uuh! 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 Estaba adelantado a la época. Era pitío. ¡Uuh! Pero es más empolvado. ¡Límpialo, pedo! Mi tía, mi tía, mamá, preso. ¡No! 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 Yo no sentía que metí en ese latón toda la Argentina e iba caminando hasta Lolo. ¿Cómo era que...? Uno de los que... Pues, sí, yo te he visto llegar. Sí, sí, sí. Sí, pues. Así fue mi llegar. Y el cariño que yo te vi, que eras una persona noble, buena persona. Y hasta ahora, yo sé, y lo siento, no es porque tu programa no se sentía. Pero, como tú dices, después había que marcar ese territorio. Sí, era... En la U, ¿no? Y lo hiciste, y yo también pienso que yo también lo hiciste. Lo hiciste también. Porque... No, con mi poca trayectoria en la U, pero... Tú fuiste dos veces campeón, ¿no? Campeón en planta. ¿No? Y tú, ahí, ese año 98, estabas chibolito. Y con 17, con esa mancha, ¿te acuerdas? Con ese pompo, con mi compadre Matelini, ¿no, Tony Matelini? Matelini. Oye, ¿sabes de Matelini? Bastante. Déjale ese chico por ahí. No, 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 hombre. No, 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 Matelini. La fe de Kuto tiene que llegar a donde está él. ¿Está en Londres? En Londres. Nunca en mi vida. Ahí está. Ahí en los Reyes, ahí, por ahí está su casa. Ahí voy yo. Ahí lo ha dejado ahí. Encárgate tú de esa función. El paso al contacto. Pásame, porque el señor, un caballerito. Sí. Un caballerito. Hasta ahora. No, es que nadie le tenía fe. Porque lo veían y se equivocaban, porque en el campo el hombre... Sí, sí. Se ganó solito él... Exacto. Y doy fe a eso. Pero hay gente que lo criticaba, que lo tiraba mal, ¿no? Que él no jugaba pelote, pero jugó la final. Esa final la jugó bien. La jugó bien. Impresionante, impresionante. Esa fue la... En el 96, integraste la selección. Tú 17. La suí por primera vez. Primera vez. Fue un año. Nos preparamos un año. ¿Un año? Un año. ¿Estuvimos ahí en la vida? ¿Quién? Cuéntanos un poco. Había una mancha brava. Bueno, el profesor era el profe Titín. Titín. Saludo profe. Una gran persona. Sí, el profe está ahí, está a tratar. Igual con el... Transistente era el Chino Rivera. Y pasa, el Chino, una gran persona. Ahorita tengo contacto con él. Hablamos de vez en cuando. Ahí veo que está ahí, ¿no? Está Moon y varios equipos. Y, ¿no? Agradecimiento a esas personas. También me informaron, ¿no? Es una parte de mi formación. Y ahí estaba una... Había buen equipo. Estaba, por ejemplo, el Cheput. Cheput. Renzo. Estaba Paco Biza. Estaba Moisela. La Bala. La Bala. Uf. Aguantar. Estaba Matelini. Estaba... ¿Quién estaba más? Estaba Rainer Torres, que lo traían de Alemania. Estaba este chico que no llegó a jugar, que se llamaba Infanzón de Alianza. También un chico Ramírez de Alianza. De la U había varios. Habían de mi categoría. El Chino Wong. Fernando Tahuada. Esa mancha de la U. ¿Quién más estaba de la U? Este, había también algún chico que le decían Wally, que era de Callao. Yohan Torres. Este loquito Alegría también estaba. Andrés Mendoza, mi hermano. Andrés Mendoza. No el condor. No, no, no. Ese es el falsete de Miraflores. Él ya sabe cuál es. Es un impostor, ¿eh? Es un impostor. Andrés Mendoza, mi hermano. Ese no es loco. Ese se va a alegrar cuando escucha ese saludo. Andrés Mendoza, mi hermano. Estaba ahí. Estaba, no sé si conoces a Moisés Condori. También estaba Moisés Condori. Sí, tenía buena mancha. Bueno, Toni. Estaba Paco. Paco, también siempre. El arquero estaba Serna, Tito Drago. Estaba el loco alemán también. No, no, no. Pero ahí tenemos una mancha buena. ¿Cuéntanos una nueva de esas subidas? Hay varias. Una vez estábamos camino a... Ah, me estoy olvidando del capitán. ¿Verdad? Discúlpame, el capitán dice... ¿El capitán? ¿Quién es el capitán? Estaba viviendo en Nueva Jersey. Llegó a jugar en varios equipos de segunda división. El hombre era una gran persona. Se llama David Chucky Olano. Del Zúñiga. Sí, hermano. Y yo jugué ahí en la U de América también. El capitán. Estamos camino... Llegamos a jugar un partido amistado a Costa Rica. Y este... Ya pues, este... Jugamos. No, antes de jugarlo... Es que tú sabes que tiene la dos cosas. Atlántico y Pacífico. Y nosotros queríamos ir al Atlántico para hacer surf. Una cosa así. Ya nos llevaron el mancho. Un bus a... Subimos todo. Y en eso había un masajista que le decían... Compa, en el chapa, en el chapa. La gloria del señor. Entonces, este... Estamos llegando que faltaba una hora, ¿no? De San José. Entonces, ya... Y en eso el hombre también. Y se ha sentido... Trago el estómago. Y la gente... O sea, que todo llevaba tragos para el carro. Y el tío, pues... Yo era... Pero era... Pero la tenía... La tenía viva. Pero... Contra la mosca. De barrio, barrio. Y el profe Titín se... Y el profe Má. Lo hacen parar al micro, ¿qué? Paramos a un costado. Y el hombre... Tío, pues... Vas a corriendo. Ya no, ya no llegaba. Ya no llegaba. Un lugar ahí. Pero era descampado. Pero la gente lo vio. Hasta que todo volvía. Oye... Encuquía el tío. Clac, clac. La gente en el bus como volaba. Se metió un guesca. La gente dijo... Ah, su madre, güey. Y dijo... Un más amoroso, sabía. Y le aplaudió todo el equipo. Sí, sí. Un aplauso. Y sin papel higiénico. ¡Pah! Para adentro. La gente como volaba adentro. No se amaba. La que se chancaya ahí. Ese calzoncillo. Y imagínate. Es impresionante. Lo mandaron mañana a la playa. Con su calzoncillo. Ese fue... Bueno, le puedes contar todo. Aquí el tío compa. Tío compa. Y me dice... El tío era bravo. En el 97 te promueven a primer equipo. Sí. El au. El au. Ahí te vi. Ahí te vi. Nos volvimos a encontrar. Que me habías visto con... No, te vi ahí. Pero después te vi en el entrenamiento. Ya tenía su olímpico. ¿Te acuerdas? Hasta que el pobrecito Destre. ¡Metrosita! 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 Era nuestro tío. Y ahí su barco. Su barco. Pero se ponía... Yo vi el lucho así. No me daban así. Lo que daba otro. ¡Metrosita! ¡Metrosita! ¡Qué rico! Y ya empecé este. ¿Cómo fue ya? En el 97 no fue tan mal como... No tan bien. Lo dijo Paco, ¿no? No fue más o menos. Yo también jugué todos los partidos. Paco sí le fue bien. No como dices. Como Puntocro, ¿no? Que lo vieron. Lo felicitaron. Dicen. Y regresamos a la sub-17. Y este... Sí, jugué el campeonato juvenil. Le metí muchos goles. Y como en octubre acababa, entonces... Y justo, este... Habían... Querían subir de mi categoría a dos, tres jugadores. Estaba Tony Mattelini. Estaba Mario Gómez. Y el Pompo. Y el Pompo. Entonces ya los subí a mi primer equipo, me acuerdo. Porque, bueno... Veníamos a la sub-17. Y, bueno... A mí no me pasaron la voz. Bueno, yo estaba tranquilo. Pero había hecho un buen año. Venía a la sub-17. Había hecho el campeonato. Había hecho varios goles. Y me lo encuentro al profe Pichicho. De la ocasión, me lo encuentro. Justo sale Brissic. ¿De acuerdo? Y entra Pichicho. Y yo, no sé, saliendo de entrenar, de gimnasio. No, está en el Olo Menores. Y me ve. Y se acuerda de mí. Dice, hola, ¿qué ha sido tu vida tanto tiempo? Se acuerda de la época del colegio, hace 10 años. Y yo, profe, ¿qué tal? Oye, me dice, ¿tú qué material eres? ¿Tú no estás en la sub-17 también? Sí, le digo, profe, ¿qué tal? Bien, bien, este, ocho goles. Como 15 goles. ¿Por qué no te promocionan al primer equipo? Tengo a tres jugadores. Los números, los tres. No sé, profe, a mí no me ha pasado la voz. Y me dice, ya, no te preocupes. Me dice, sí, el profe, el profe. Tengo un agradecimiento a ese profe. A partir de mañana viene, yo voy a hablar con el señor Miguel Silva. El Silva. El don Miguel Silva. ¿Por qué pasé por aquí, no? ¿Cómo es la...? Es pasar por un lugar donde todo está escrito, ¿no? A las ocho de la mañana. Yo llegué a la clásica. Me llegué a temprano. Y yo estaba asustado, mi hijo. Así fue. Llegué, pajita me miró, me preguntó, ¿quién eres tú, mijo? ¿Sabes cómo es pajita? Y el mono solo dice peor. Le mando un gran saludo a pajita. Hermano, la empresa es una amistad grande. Te lo ganas, ¿no? Porque tienes que demostrarle, ¿no? El hombre tiene que demostrarle. No tenías que demostrarle para ellos. Sí, porque... No tenías que demostrarle a tu pajita. De que no sabían qué cosa hacer por ti. El sentir, la camiseta, ¿no? Ellos miraban todos esos detalles. Y después te querían, pero te amaban. Yo llegué, el primero entré conmigo al camerín. No había nadie. Estaba vacío el camerín. ¿Tú conoces el camerín de Lolo? Mira y abre la ventana así. Ya, cámbiate. Me dice, ponte por ahí, por un lugar. Agarré mis cosas y las me das con hueco. La clásica. Me cambié. Estaba sentado esperando. El único que... La saca, te da, ¿no? Nada. Pero era de octubre. Ya estaban calentados. Yo estaba cambiando. Y después comenzaron a llegar los primeros. No me acuerdo. Los primeros dijo Mario Gómez. El pompo. Me dijo, ¿y tú qué sacas? Se alegraron, claro, ¿no? No, que me hacía así. Ah, qué chévere. Ya, pida. Ahora estamos los cuatro. Y yo, Tony, llegaron los pesos pesados. Llegaste tú. Llegaste, pero disforzado. Oye. Pero yo me acuerdo que es una larga. 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 No creo que caminaba así. No, pero... O sea, que este zambos, cómo ha cambiado. Pero sí me saludaste. Claro. No, pero... No, pero... Estaba... No, pero... Chévere. Estaba... Me acuerdo en los 97. Estaba Alvarenga. Estaba Ferreira. Estaba Charón. Estaba el Chiquito Real. Paolo. Estaba el Puma. Estaba Ibañez. Estabas tú. el chino Chino Pérez, Juliano el Cheta, Jean Ferrari la Foca Farfán original Luzano que no comía nada de la concentración se comía todo lo que dejaba la mesa ya no sigue Pichicho y lo traen al profe Piazza y ahí fue como se dice como es tu papá varios papás como dice mi papá hacen el llamado nos reúnen a varios del equipo y traen a unos nuevos jugadores y le pasan la voz solamente a los tres al Pompo a Machito y a Tony y ese día que viene el profe Piazza a mí me dicen que me voy a entrenar temprano y llego temprano y ya me estaba quitando y me dice oye Tony llega el primer equipo y a mí no me habían pasado la voz pues ya estaba en el primer equipo y me dice Tony ¿tú qué haces acá? me dice no había entrenado que no te llamó no te pasó la voz no le digo si nos han dicho a todos que venga a mí no me han dicho nada y Tony Tony me dice quédate si tú estás en el grupo ¿qué te vas a decir? pero a mí no me dicen no te vayan agárreme y todos los que habían entrenado se estaban quitando tú llegabas todos los que llegaron a la hora después a dos horas de la día de la mañana y pum entra a pies en el carro con tu preparado en eso en eso que se están bajando el carro de un salón sale el profe Pichicho para darle la bienvenida y para dejarle el equipo entonces ya muchachos dice el profe Pichicho pasen al comedor que está en el Lolo y en ese momento agárame y dice polvorita pásame como diciendo que él ya sabía que no estaba en esa lista y yo me sentía pero como que no estaban todos nuevos había llegado varios nuevos y estaban los tres juveniles y había el tema que había el de América donde estaba Piero Alba el flaco Macías el loco y pince el campo había una mancha y Stewart y toda la ellos tenían que venir al equipo entonces todavía lo habían aguantado entonces ya mi tío otro mi tío otro carrasco el otro el de 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 bueno con el de el de el de el de entonces yo entro y el profe Pichicho se presenta o sea la chale yo me sentía ese era su equipo ese era el listado entonces yo estaba adentro entonces ya como yo había entrenado o sea era menos raro que no me hayan llamado que no me hayan dicho nada entonces yo igual ya estaba en el y ahora ya ahora nos vamos nos cambiamos nos llevaron a la FAP ¿te acuerdas? y estaba la gente de la Udia América que en segunda que eran los 7-8 que también tenían que subir a 5-6 y no dice metió el cuarto con un pie se habló entonces que vaya entonces el profe fue agarro fue justo metió a los de la segunda los mejorcitos los que te han nombrado casi y a nosotros cuatro y ahí en la pre-temporada también estaba el hermano Lozano ¿te acuerdas? claro entonces ya ahí fue ya Juanito Iriarte también Juanito Iriarte entra después con Marquillo ¿te acuerdas Marquillo? con Marquillo y a Piero no lo meten a Piero Alba no lo meten en ese grupo de 5 de segunda porque Piero jugó segunda este año no lo meten Piero no renegó no hizo nada bueno sigue entrenando pero en la subente y en las palmas la pre-temporada ya fue el rendimiento de cada uno la pre-temporada fue dura fue una de mis mejores pre-temporadas sí estabas en el rango de lo que estaba adelante porque yo te ponía por grupo y en los partidos en los reducidos también el profe el profe como me vio ya me agarró cariño y yo seguí entrenando bien doble turno doble turno y el profe agarró reunió a todos los todos los menores a ustedes ya los poco consagrados son los que me agarró en segunda como 6 y los 5 6 de los juveniles nos hizo una charla a los 10 como a la mitad de la pre-temporada y dije uy acá comienza volar a cabeza y agarró con el saldo no daba el discurso porque sí por nombre por nombre ya viene conmigo y en mi me dijo me felicitó el mejor de todos ustedes que has hecho la pre-temporada eres tú te felicito has hecho un has siempre estado trabajando bien duro adelante y me premió pues me hizo debutar el partido en Cañete con Lau Tenis ¿te acuerdas ese partido que fuimos en Cañete? el año 18 y como que no había delantero porque sí estuvo ese tema ¿te acuerdas? el problema con Eduardo estaba la foca solo delantero llegó Pachito Guzmán llegó Pajuelo y el profe trae dos delanteros creo que trae Cantoro y a Gros ¿te acuerdas? a Gros a eso con el claro entonces habían llegado a la zona entonces ya había el primer partido entonces ahí me acuerdo que la foca se me acercó ven acá me dice estamos cambiando es un modo pero es una buena pero ahí le salió el corazón a la foca porque la foca la foca tú sabes como es cruel cuando me dice yo voy a estar al lado tuyo arriba dame la pelota no me agarra a mí o sea como diciendo me dio me dio me dio me dio que te patees yo voy a estar al lado tuyo yo voy a estar ahí así que sin miedo no me aguevo me dijo ahí era el primer partido ya estaba el Puma estabas tú el equipo estaba Puma estaba Pérez estaba Portia estaba Oscar yo era el único chivolo ahí en ese equipo estaba Marco no sé si Marco jugó tú si jugaste yo y Casas creo Casas César Casas creo que ganamos 1-0 pero el primer partido sí lo jugué bien o sea me moví corrida la de Cargoso pero también el nerviosismo también gané con el equipo la foto es como un sueño cumplido saludar al lado del Puma ya es como diciendo como dos diciendo una vez ya y así fue así fue como llegué al primer equipo con el propio Pichicho y la primera temporada y ahí ya comencé a seguir y a pieza me agarró Camote como se dice y me hacía jugar aparte yo entrenaba bien fue el mejor año pero después como que me desubiqué no fui serio no fui profesional y eso hay que decir chicos que están ahorita ahí en el primer equipo no juegan no tienen la oportunidad y creen que están en la U están en el primer equipo y no tienen ese como se llama ese rendimiento ese como se llama seguir trabajando no bajar los brazos y sigue estar en el equipo solamente en la U sino en general si estás ahí mantener es lo más difícil es lo más difícil yo como dije ya hice mi trabajo chambié bien ese año el profe me ponía y chambiaba bien y de ahí me relajé fue el profe Piazza llegó el profe Company el profesor también pero tenía era distinto era muy distinto tú lo has vivido hemos vivido ese año ese año tuyo fue impresionante ahí te fuiste a Argentina estabas volando y bueno ese año ese medio año digamos era sub-20 nos fue bien todo ese sub-20 con Meoblita con Meoblita la que contó Paco claro Paco estaba ahí pero sí claro pero tapó el chino de la vida entonces digamos me acuerdo ya después de la pretemporada digamos una mancha estaba Cotito estaba Piero Víctor Cotito Víctor mi hermano un saludo hasta Chincha hasta Chincha con el campeón gran persona mi hermano siempre me ha gustado lo máximo entonces digamos y el que los dos que jugaron eran el Coco Araujo y Machito pero porque andaban bien el profe como que nosotros a nosotros entrenamos las primeras semanas pero como que no nos veía así no nos tomamos en cuenta porque había otra gente adelante entonces no pensábamos en eso o sea no pensábamos nosotros pensábamos que solamente quieres jugar con ellos y nosotros no nos relajamos entrenábamos bien pero en el sentido en el cuidado personal o sea yo salía cada fin de semana no me cuidaba venía estaba el profe J ¿te acuerdas? el profe J el gran J entonces ahí fue donde un poco que mi rendimiento cayó mucho no jugaba no jugaba entonces ¿y en el B campeonato con el profe Chale? yo no estaba porque yo ¿tú llegas? no no llego tú te fuiste a Argentina yo a medio año tú te fuiste no sé en junio en junio ¿no? yo me quedé claro después de la Copa América hicimos una pre-temporada en Nazca ¿no acuerdo? en Nazca ¿qué pasó ahí? hacíamos delivery la Foca nos mandaba ahí en las líneas de Nazca a comprar ya sabes qué su petardo también entonces ya me hacía delivery el tío le decía ya vaya sobrino y tú sabes que la Foca es cargosa pero la Foca regresó de Grecia ¿no? de Grecia Severia el rabo entre las piernas regresó ¿no? y fue como él en el frío abril regresó sí regresó regresó pesado decía la gente entonces ¿qué pasó ahí? ya yo estaba ahí en el primer equipo pero no jugaba entonces Alfredo me dice y justo en el club de América andaba bien estaba puntero salimos campeona después me dice no te gustaría reforzar al equipo porque mira Tony se fue al Múnich vieron vieron el único como que se quedó el pompo estaba ahí pero no jugaba varios salieron ¿te acuerdas de Riffel Jaime? el arquero claro también se quitó a la hora Paco se quitó no sé a dónde la gente se quitó o sea toda la gente que estábamos se quitaba entonces para que tengas continuidad anda anda a reforzar al equipo y dije no hay problema a mí no ¿te acuerdas de Pepe Malkin? Pepe claro ahí me dijo ya vamos ahí te damos un incentivo más y como tenía 19 años bueno y Alfredo me dijo ya no te problema cuando cuando acaba el campeonato regresa del primer equipo si tú tú eres del equipo era así salimos campeones todos me acuerdo yo me quedé ahí bueno ya estaba en segunda no podía jugar por el primer equipo o sea si jugaba en segunda no podía jugar en la primera en ese año y claro campeonamos porque yo estaba en ese grupo campeonamos en Matute tú jugaste ¿no? yo llego yo llego y el juego también sí pues pude jugar yo me iba independiente a préstamo a préstamo un contrato este compra préstamo como se iba a comprar no se concretó entonces regresé entonces podía jugar y ahí fue que sí sí entonces tuve suerte porque tuve ahí al hijo de Grondona a Humberto a Humberto ¿no? Humberto un gran personaje te acuerdo que Humberto lo hablas de un misilio ahora poco ¿sí? hablabas a empezar no sé qué ha pasado un personaje también sí claro el hijo del hombre y su equipo y todo varias veces me dijo para ir a su equipo en esa época se la jugaba segunda yo decía sí que sí que esto pero como que no se daba las cosas estaba en la U todavía estaba 19 años pensaba diferente esa madurez no la tenía y hay que tener esa madurez no me arrepiento pero bueno lo vivido ya está pero yo sí aconsejo a los chicos que están en la U o Alianza sin cristal que tengan esa madurez que no que no que no que no decaigan que sigan que estén ahí que 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 afronten como decimos que afronten que estén ahí que no que si no sale bueno bueno pero que estén preparados ¿no? que estén preparados para ahí llega el profe Teddy Carrama también claro bueno sí el profe el profe el chale lo sacan en abril creo no fue mal en la copa libertadores sacan al profe y llega el profe Carrama y arranque me agarra a mí y me dice a ti no te no te voy a utilizar búscate un equipo yo tenía contrato todavía me acuerdo estaba Álvaro Barco estaba de ella pero como director deportivo y me dice sí a ver sí no hay problema a mí y al Cholito Víos seguro al Cholito Víos a Chislayano el Cholito Vá Sergio y me lo encuentran en el Auri después y ya pues me dice ya mira cómo hacemos tienes contrato y esto lo demás ya sí no hay problema a préstamo y no había plata no tenía contrato hasta el fin de año ¿sabes qué? me dice te vamos a dar con dinero tu carta ahí sí me dolió salir de la U así no te mientas fui triste fui triste nunca había porque yo siempre jugué en la U y estuve siempre en el primer equipo y era representativo del equipo así como tú lo has sido yo me siento y me sentí ese muy mal como salí ¿no? que profeta y me dijo que no hay problema pues sí te acuerdas de manera de Octavio de Octavio claro saludos Octavio claro el chino mi compadre sí ahí sale mi compadre el chino Ibarra porque también el chino reforzó en segunda ese campeonato que salimos campeones el chino estaba jugando en Huanca y le digo chino ya que ya pero vente para acá yo voy a hablar con el profe ¿qué profe? el profe Roberto Mojera el profe Mojera tengo ahora la casualidad que tengo ahora el contacto con el profe son 3, 4 años pero es un contacto virtual virtual como se dice por Whatsapp y no hemos hecho una amistad tan fuerte que es increíble o sea el mismo me dice es increíble como he podido perder tanto tiempo es una amistad tan fuerte donde me aconseja me da tantas tantas me manda ejemplos de vida aprendizajes y me comenta lo que él pasa en Cristal lo que pasó en Bolivia y me cuenta y me manda y cosas es increíble que el profe se tome tiempo con una persona que no lo ve años no lo veo años el profe solamente por Whatsapp y le digo pero son personas que no sé me dicen que lo siento así yo te he dirigido y bueno después también te voy a contar después cómo fue que después no seguimos trabajando juntos pero siempre me dijo que siempre has sido una buena persona te conozco de niño y siempre he visto que ha sido un buen jugador y todo y profe la verdad que es me saco el sombrero con el profe es extraordinario aparte también empezó porque también la pasó difícil y complicada también ahora está disfrutando tiene calidad calidad de entrenador pues es un video de salsa si estás en la loseta le digo no estás le digo tú no estás no tengo que ver si estás en el merequeté le digo sobre ¿qué pasa? blanco le digo blanco de San Isidro Uribe lo tiene así ¿no? el profe Uribe se mata a caer y me cuento el sábado de boquera el profe fui después estamos jugando en Cristal y en el One Cup es diferente de la U como tú también cuando sale de la U en el equipo lo dice y este nada el primer temprito bueno y el profe me dice ¿qué haces acá? ¿por qué no te has caído en la U? ¿cómo te han sacado de la U? me dice así no profe no 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 me han dado la oportunidad no 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 es que te han dado la oportunidad porque tú no quieres me dice así profe yo no quiero yo quiero jugar no si quieras si quisieras jugar perdón este tu rendimiento sería otro tú no quieres jugar en la U por eso estás acá la realidad es esa no profe a mí no me han dado la oportunidad no no le eché la culpa a quien no te ha dado la oportunidad mientras de tú mismo ahí ya fue mañana nos vamos a Huancay firmas contrato mañana nos vamos a Huancay eso fue un cambio para mí de Lima a Huancayo ahí encontré a ver a los amigos a Loverita Ramírez Loverita Dani Chupita Ricardo Bravo Navito 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 Bogazo cosa seria está en Canadá está en Canadá sí 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 yo sé yo sé el país dice clagando clagando el show estaba Campos estaba Chini Barra estaba Los Ángeles Campos Campito estaba un brasileño que falleció que falleció que falleció Dieter Mori Juanito Iriarte ya me mancha ese carnero sí él quería rastra mío cóntate eso que te sale un tumbado Sorino para tener ese rastra tienes que tenerlo bien cuidado Sorino él se resistía pero sí nos fue bien bueno el Huanca siempre era para salvar la categoría pero yo el profe siempre me hacía jugar metí un par de gols sí 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 me fue bien este y acabó acabó el año entonces ya pues era seguir en el Huanca y ahí sale la oportunidad de ir al Juan Auri de Chiclayo gracias a mi victorio en 2002 cuéntanos gran año gran año pero nos fuimos con nos fuimos con ah su galón pero nos dejaron a la deriva a la deriva ¿quién era el presidente en ese momento? era Chiquitín Salazar pero a los dos meses nos abandonó y ahí lo vi llegar a mi a mi profe San Paoli como te voy a llegar a ti y así lo voy a llegar a los igualitos imagínate Lucho ¿cómo digo? yo con mi zapato pero después lo volví a encontrar después te la cuento ahorita como lo encontré como que era como que en ese equipo teníamos un manchón estaba la gente de Chiclayo Guevara Tinoco daba Flaco Sánchez ¿cómo se llama? el defensa este no me acuerdo el nombre ahorita que es también jugaba varios años en Chiclayo estaba Líquido ¿no se conoce? Líquido Iván Iván que se tomaba para el pulso ahí estaba el hijo del profe el hijo del ¿cómo se llama? sí que falleció para que su chapa no haya puesto vigente líquido imagínate vigente la fe y ahora lo vi en un video que le hizo la bronca a Barco ¿no? pasó por socotólicos fue haciendo la declaración es un caso pero es buena persona sí no siempre tenías este entonces sí estaba Velova llegó a Velova la vipa la cuquín Flores estaba ahí llegó mi tío Andrés Balán González que le vaciaron en su casa ese año en ese partido también estaba ahí estaba Nero Figuero estaba el Cholo Villú era una mancha era una mancha nos fue bien al comienzo empezamos bien así no que todavía el tío se quedó en la familia Aurich el equipo agarren el equipo de su familia y nos dejó a la deriva nos dejaron viviendo como cinco o seis meses imagínate nos tenían de apucho apucho trataban de cumplir pero no la gente estaba Lugo Carlitos Lugo estaba Lugo claro estaba con nosotros y la apertura quedamos como séptimo sexto estaba el Loquito Mora también me acuerdo Aldo Mora y habré metido como ocho Diego me fue bien o sea como que entró la familia Auris y ahí nomás a las dos semanas se quitó Abel Ovatón se quitó Alan González se quitó David Pangulo siempre tenía que jugar y me fue bien ese aire ayuda ¿no? me acuerdo que me di la pelota cabezada nomás y las pelotas iban solo a largo en tu suerte y me fue bien claro cuéntanos algo de chiclayo hay tantas historias Lucho tú conoces como chiclayo yo conozco inventé el chiclayo San Paoli San Paoli el profe llegó estaba ahí yo me acuerdo profesional la cara el profe trabajaba era un ¿cómo se llama? un enfermo llegaba solo o siempre con preparado físico preparado físico tenía preparado físico mayón después no trabajó más con él después en la selección y el profe era pero era bueno hay que decir la verdad era el profe te llamaba la cancha parecía la cancha parecía un ajedrez un ludo no sé lías por acá bastones por ahí la gente ya lo miraba imagínate cuquín balando no seas abusivo decían pero era chamba imagínate que él se fue y nosotros se fue en marzo y hasta junio y julio corríamos pero reventábamos con otro entrenador ya no estaba él porque se fue al Boy teníamos un físico que habíamos cargado la energía una base pero ya partí a agosto ya se bajaron se desinflaba esa llanta ya no el combustible ya no sí pero se quitó porque también entró en la familia ahora y después ya que nos fuimos ya no hubo apoyo en el alcance no fue mal yo estaba acá en la puerta ya vivió acá en Hamburgo hace 18 años y el profe Sago Paoli siempre nos inculcaba hacer carrera que nosotros tenemos la posibilidad de jugar un mundial yo lo miraba así y me decía uy tú vas a jugar un mundial decíamos era el 2002 era Corea Japón y él soñaba con él él soñaba jugar un mundial o dirigir un mundial y lo hablaba en serio y la gente todo es como somos lamentablemente tenemos ese ese pensamiento en la mentalidad estamos no en la mentalidad ganadora alemana que ya la tengo tengo yo y te la voy a pasar entonces este ya pues ese era el profe ese era el profe te vas a jugar un mundial le decíamos y estás a la justa sacada nunca dirigido la clásica pero es malo ¿no? y el profe se va se va a Bois y después se hace una carrera en el Bois bolonés y no sé un carrerón se fue hasta Chile después no sé cuatro equipos Cristal ¿no? Cristal yo ya estaba en Alemania yo decía en mi vida hasta aquí un momento yo le perdí el rastro porque ya no seguía sigo de poco el fútbol sudamericano pero de poco las noticias pero ahora con las redes más y en un momento estaba en mi casa estaba en mi casa estaba con mi familia y acá hay los equipos que hay en Hamburgo está el Haesfau el Hamburgo el Hamburgo y el San Pauli está acá cerca y estaba en mi casa estaba en los teles estaba con mi hijo jugando mi mujer estaba ahí haciendo las cosas en un sábado en la tarde y yo digo ah prendo la tele y veo San Pauli San Pauli Sevilla lo dejo ahí prendido estaba jugando con mi chivolo mi hijo que tiene dos tres años que tenía dos o tres años y escucho corre y corre anda corta esa bola la conozco esa bola lo tenía acá bueno y decía esa bola la conozco y Sevilla en San Pauli amistoso y seguía esa voz y un pelado que camina de vida y ese yo lo conocía porque cuando estaba en la banca lo veía y venía y a kilómetros entonces digo no seas mal ese me he dirigido le digo a mi mujer ¿qué estás hablando? él ha sido mi entrenador mi mujer mira a San Pauli profesional y Sevilla de España y agarra así y comenzó a pensar y era creo que el segundo tiempo faltaban 20 minutos y agarra y digo ya vengo le digo mi mujer ¿dónde vas? yo te vengo bajé de mi casa y salí al metro agarré el metro acá al estadio cinco diminutos pues llegué ya el partido había acabado entonces yo más o menos calculaba dónde estaba el bus de acá el otro bus y yo me acerqué al bus del local sino del bus de Sevilla la gente ya salía la gente ya salía y yo acababa el partido y cuando veo el bus entonces yo ya subía a los jugadores me va a dar el gusto de saludarlo a ver si me reconoce vamos cómo hago entonces estaba en el rejado ahí tengo una foto con el nombre en el rejado y el chofer estaba ahí no era el chofer español sino era el alemán o sea un bus alemán que lo había contratado para el bus y le digo maestro ¿no? un alemán ¿cómo era el alemán? ¿Chile no se pide? ¿Pero no se pide? Mira ¿Qué pasa? ¿Pase un favor? ¿Qué pasa? me dice mira era el único porque no había hincha de Sevilla los otros hinches estaban al otro lado y yo lo vi que estaba sentado yo sabía que estaba sentado siempre los profes se sentan a él me dice ¿qué quiere? yo conozco al entrenador y el chofer me dice ya está bien lo conocen ¿qué quieres que haga? no entendí era el alemán suba y a ese señor que está adelante diga que Osvaldo Polvorita Carrión está abajo dígale nomás Osvaldo Carrión ¿cómo te llamas? Osvaldo Carrión le refiero obediente fue otro no va no moleste eran 10-15 metros y yo miraba el bus y miraba los pies del hombre Sevilla Sevilla de España primera división la liga logística auxilero seguridad todos los jugadores de primer nivel no sé quién estaba la gente sube y yo veo que el pata se le acerca yo miraba solamente al pata de espalda y el tío yo no lo vi en San Paolo yo solamente miraba los pies en el momento que se acercaba hablaba 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 10 segundos nos pide para me ve y comienza a acercar profe ¿qué tal? le digo ¿se acuerda de mí? claro ¿cómo no me voy a cortar? ¿cómo estaba Polvorita? serio pero él le sigue serio ¿cómo estaba Osvaldo? ¿cómo había quedado en el partido el resultado? le habían ganado que eran amistosos era de pretemporal todo se vivía todo cambiado ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿vives acá? me dice no, no ¿qué haces acá? me dice y ahí le digo no profe lo que pasa que yo he radió acá más o menos 15 años 14 años y vivo acá tengo mi familia los hijos ¿entiendes? bien te felicito le digo profe este bueno yo le digo profe ¿cómo le va? sí, sí todo bien acá ¿sabes que el profe se volvió serio? en esa época se jugaban mucho con él se jugaban mucho con él lo golpeaban y había confianza a veces que era la verdad sí, sí jugaban más de tenis sin palo lo correteaban le metían golpe al profe el profe le digo profe yo venía a mi casa solamente quería venir a saludarlo y felicitarlo porque usted sí tenía razón usted sí logró su objetivo y agarró y le quité una sorpresa una sorpresa pero así sí, gracias 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 no te preocupes yo también te veo que estás acá veo que trabajas y seguramente le he esperado profe una camiseta profe el correo profe su teléfono no para estar en contacto nada esa es la famosa foto que según la tendencia que claro y ahí le digo él me dice nos tomamos una foto claro profe entonces hago mi teléfono y yo quiero entrar y le digo voy a entrar y el padre todo el alemán le digo para entrar y el profe no, no quería es que ya estás en el centro y dice hagámoslo acá no más por la larga y había un hincha en Sevilla me dice una más profe gracias que le vaya bien y cuídate yo quería solamente eso quería saludarlo felicitarlo y decirle que sí que sí era posible lo que yo también bueno no logré en el fútbol claro se burlaban y tal tipo llegó al mundial fue con Argentina fue con Chile con Argentina y ahora creo que también estuvo en Francia dirigiendo y ahora no así es en el año 2005 vuelves a Perú para jugar por universitario ahí nos encontramos otra vez con el profe Basualdo y después a mitad de después ahí llega Carlitos Campaluche yo estuve acá yo vine en el 2003 ya después bueno acabé con el Auri y sí estaba pero estaba desmotivado no quería hacer nada con el fútbol andaba mal el fútbol tú estabas en Bélgica estaba bien mal el 2003 hubo huelga pero no se acabó el campeonato el 2003 o el 2004 yo me quité el 2000 fui estaba entrenado con la agremiación hice varios amigos a los Cabero Cabero Manacero buen grupo ahí que lo siguen manejando ¿no? ellos y entrené ahí estaba con Juliano me acuerdo Juliano Portilla después agarró me acuerdo fue campeón con los sudamericanos con Siliano ¿cómo es? entonces nada solamente entrenaba porque mi visión era yo tenía una hermana en la equipo bueno mi hermana estaba acá en Alemania y mi hermana me dice ¿por qué no te vienes? aprobarás por acá aquí tal vez no el fútbol puedes estudiar y puedes ver otras cosas yo sí no sí puede ser y así fue así fue la decisión y bueno salí con una visa salí con una visa de estudiante vine como estudiante llegué el año 2003 y comencé a aprobar sorteo acá de varios equipos que como la Juego Perú en la liga en la liga pero una liga mayor que casi era casi tercera división entonces y por lo menos los equipos bueno tenía el nivel pero yo quería ascender a una segunda división o a una primera división de la Bundesliga pero es muy difícil tiene que tener un buen contacto puede ser muy bueno pero tiene que tener un contacto que también es así yo vine con 23 de 24 años marqué la diferencia jugué bien varios equipos me querían pero de esa liga yo solamente entrenaba 3-4 veces por semana y de ahí me dedicaba a estudiar primero el idioma y después estaba conociendo Europa y decía esto para mí todo es nuevo primera vez que salió lo que realmente tú has visto que me ha gustado y estudié el idioma no cabé la carrera la carrera no la cabé entonces y como que se vencía mi visa dos años entonces dije y justo en esa época había mi primera reunión había tenido tengo mi hija con ella que ahorita le he traído a través a mi hija acá a Alemania está viviendo conmigo Lugana tiene 18 años entonces dije no porque no si ya regreso a Perú el tema estaba medio complicado con el tema la visa regreso a Perú pero ella venía jugando tenía ese nivel de acá y ahí veo me informo quién está jugando acá mis amigos seguían jugando y lo primero que veo Luis Guadalupe Piero Aldo llamé al toque lo llamé al toque y tú hablaste con Piero tú con Piero así no te preocupes hablamos con Guasualdo con Alfredo para que vengas a entrenar para que te mantengas y así fue digamos estaba la mancha estaba otra Roberto Farfá Michael Guevara había otra mancha Chino Pérez estaba el Goyon Pablo estaba en el Bostra por favor está en el Bostra también una buena mancha buena buena mancha estaba Tierra estaba Galipio para Calopis Galipio estaba Chino Pérez estaba chiquito bueno chiquito una banda y como en junio julio y acabando la apertura salió campeón en la pierna en Cusco este partido y entrenó esas 3 o 4 semanas y el profe va a hacer lo mismo y me dice quédate que te haga contrato Kiyasa Kiyasa lo tomó Kiyasa un saludo para Kiyasa no me acuerdo donde no tiene la mente pero me encontré en un evento yo le digo ya profe fue mis amorecitos no quédate me gusta y ahí bueno conocí a toda la gente estaba Alfredo había empezado a Alfredo pero como que ya se manejaba el tema Alfredo claro que sí dale contrato me hace un contrato de un año 2005 me estaba en 2006 firmo justo todo cayó y ahí empieza la clausura tuve oportunidad de haber jugado 5 o 6 partidos pero no era muy seguido pero el profe Gonzalo se va y entra el profe con Panucci pero con Panucci también me da mucha oportunidad también me hace jugar con San Martín en Bolognese también me hace jugar y ahora está en el equipo ¿no? ha regresado y también estaba su asistente ¿de acuerdo? Herrera Herrera Mopelli Mopelli es un personaje ese era un personaje entonces ahí estuve yo estuve ahí estaba Piero estaba Manuel Barreto ahora que está tenemos un grupo ahí de Whatsapp mira está Piero está Manuel Barreto está Anthony Mattelini ya y está Paco pasa yo cinco mira ese imagínate ese grupo y ahora el hombre Manuel está diferente Piero está de jefe de la unidad técnica y Tony está en Londres y yo estoy acá en Hamburgo besando usted me dice oye nosotros queremos vivir muy bien ustedes así nos ponen el Whatsapp venga y el que responde al final es Paco pero Paco al final la tira pero tú sabes cómo lanza por bonita mi hermano desde el 2007 hasta el 2013 juegas en Alemania sí en varios equipos y ahí y ahí ya como te digo en ese lapso de jugar en equipos amateurs y ahí me dedico a estudiar y ahí estudio la carrera hago el comercio exterior donde ahorita más o menos ahí vamos a llegar porque a mi gente le encanta el aguadito y dirán no te pasa está que miente seguro está ahí no 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 seguro está por ahí estamos en una oficina donde se produce donde se hace candela ahí vamos a llegar entonces sí estuve jugando a Mateo pero paralelmente estuve en ese lapso jugabas y estudiabas a mí la carrera se acabó en el 2006 2007 ya no era profesional ya era amateur acá en Galena yo no tenía la vida que vivía por ejemplo en la U que ganaba un dinero mensual y podía vivir tranquilo tú lo debes saber cuando se acababa la carrera pero para mí fue muy temprano entonces vine acá entonces jugaba paralelamente entrenaba dos veces por semana en el equipo jugábamos fines de semana pero yo estudiaba todos los días y estudiaba y trabajaba entonces hasta que ya acabé la carrera y acá donde estamos sentados ¿dónde estamos mi gente? para que ustedes estén tranquilos mi gente la ejecuta porque les encanta a ustedes siempre el abogadito dile a mi gente en lo que está ahorita en lo que es usted acá lo que se ha convertido es una empresa farmacéutica somos fabricantes de medicamentos para la terapia de oncología yo estoy encargado de de la región de latinoamérica soy el sales manager en inglés soy el el vendedor comercial para esa zona estoy en el área comercial y me presenté acá porque la empresa necesitaba una persona que habla español y bueno había tenido el estudio que era de comercio exterior ¿no? y me presenté el año 2011 ¿de acuerdo? comienzo de prácticas y el jefe que tiene mucho cariño a latinoamérica ha vivido en latinoamérica habla perfecto el español es alemán pero es una gran persona que también nos está apoyando con mi hermana en ese emprendimiento que después vamos a contarnos y desde el 2011 estoy acá entonces he aprendido mucho lo que es en esta rama ya ¿no? lo que es en la farmacéutica y lo que es en ventas ¿no? y bueno estamos produciendo el producto de de mayor calidad hecho acá en Alemania es para la terapia después de tu después que te operan después que te hacen la la quimio ¿no? tienes que hacer este los en la terapia ¿no? la terapia es donde tú tienes que donde supuestamente todo el tumor el cáncer tienes que las células muertas tienes que renovar renovarlas con la terapia que te hacen ¿no? bueno tenemos 10 medicamentos para varios tipos de órganos para varios especialidades de órganos por ejemplo de cáncer para el riñón para la piel para la sangre para los ovarios para la mama entonces en eso estamos enfocados la empresa está enfocada es una empresa grande ¿cuántos años tienes ya? en esta empresa tenemos 11 años 11 años listo y mis clientes son en latinoamérica ¿no? o sea en Chile México Colombia Costa Rica Panamá hasta ahora en Perú no hago ni un negocio y me dicen oye ¿tú eres peruano o qué pasa? tranquilo ya casi viene ya aquí he luchado con varias empresas no quiero hablar el nombre de esas empresas no le dan valor no le dan ese valor hasta lo que nosotros hacemos no es que tienen que comprar el producto nosotros sino es que te damos la seguridad te damos el respaldo te damos ese ese soporte el soporte que no te damos somos genéricos así no somos los originadores somos un genérico reconocido en Europa vendemos en todo el mundo no solamente no solamente en Alemania vendemos en Asia vendemos en África vendemos en toda Europa vendemos en Latinoamérica vendemos en Rusia bueno ahora un poco por el tema de la guerra pero sí ahora vemos bueno mi jefe ha hecho un contrato grande para entrar a Estados Unidos sabes que el mercado de Estados Unidos es protegido es muy protegido es complicado te ponen barreras para entrar entonces es muy complejo este tipo de negocio entonces tienes que bueno el producto europeo hay buenos productos de Italia de España de Suecia de Dinamarca de Alemania entonces son pero son genéricos donde tú solamente conoces a los grandes pero también hay marcas que son genéricos como nuestras marcas que somos fabricantes que vendemos también es un mercado muy grande y hay varias líneas no solamente de oncológicos cardiología SIDA VIH tienes este diabetes tienes este lo que es respiratorio asma vista es muy grande es muy amplio el mercado de nicho donde hay enfermedades raras que tú no conoces que también la trata varios fabricantes o sea hacen productos especiales pero también precios altos entonces es así es muy complejo acá estamos mi gente debe escuchar pero aparte tienes el negocio con tu hermano la asociación también donde hemos ido a comer hoy día que guacharon un poco más pasa que este señor tiene un hueco como dice el Pumal tiene un hueco en el estómago lo que come ese muchacho como se llama el emprendimiento se llama impasto 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 está en el centro después de pares años ha logrado el hombre hacerse de un pequeño riquísimo te gustaba no ustedes van a ser los embajadores de todos los peruanos los latinos que vengan acá a Hamburgo siempre van a venir ahí y pasan ahí por el centro ahí a la vuelta de la estación central ahí está el local aparte te ponen una salsa mi gente uff también que el gato también ah el gatito Diego con el tío pulido inédital Ibero 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 y atrás también también y aparte me han asequeado me han asequeado una etiqueta azul vamos hay que tomarlo la fe lo malito de la vida y acá te casaste también cuéntale a mi gente que le encanta el aguadito me casé el año 2007 2007 sí 2007 sí era limitante te das cuenta pero fue una pequeña algo pequeña una una gran persona que me apoyó en ese momento que ya no jugaba yo no era profesional como tío me dijo no te preocupes tú encárrate a estudiar y bueno yo te apoyo tú trabajas lo que puedas ella tenía la responsabilidad que era mi hija estaba en Perú viendo con mi hija y nada después me apoyó acabé la carrera y cuando ya vio que acabé la carrera y ya tenía este trabajo seguro ¿no? un trabajo donde te puedas digamos eh desenvolver mensualmente ¿no? con tu familia y fue el crecimiento de los de los nuevos de mis hijos que tengo ahora de Henry de Liv que tiene Henry tiene 8 y Liv tiene 5 y bueno estoy felizmente bien con con ella y con la familia estamos ¿no? ¿cuántos hijos? dos con ella y mi hija mayor que ¿no? que ahora está en Alemania ¿no? tengo tres hijos cuéntame cuando estaba cuando oh cago cago un guerrero llegó cuando yo no estaba acá no soy de él ¿qué más? porque yo me haces una foto si tú tú lo has visto no lo has ido a ver al hombre al conquistar a Pizarro increíble ahí vamos a llegar después eso después déjalo ahí eso es lo de fondo lo de Claudio Claudio es un embajador el hombre si yo cada vez que digo que soy de Perú de cualquier sitio de Alemania me dice Claudio Pizarro es una leyenda es un ídolo es para te hincha el pecho ha logrado tanto Claudio ha logrado mucho y tú lo has visto tú has estado ahí ya tienes que contarlo yo no lo puedo contar sí es realmente impresionante impresionante y bueno Paolo lo vi acá también Paolo lo vi acá yo bueno estuvo 6-7 años en el tiempo que estaba acá lo visitaba salíamos con él de vez en cuando una amistad bien de chorrillo pero Paolo siempre tranquilo siempre he sido profesional de vez en cuando salimos a sí sí es así pero cuando lo conoces bien es agárralo sí 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 tenías esa foto es en tu casa la que tú tienes la que nos ha mostrado sí es la casa que va a visitar a mi casa estoy con mi hermano Cristian justo había o Cristian llegaba el ruido nomás de la cuadra le gusta Paolo siempre le ha gustado eso son sus carretas ahí se da pero siempre Paolo Preguntas con respuestas picantes mejores amigos bueno con varios que que jueguen en la U en el Lauris en el Huanca pero quiero resaltar mi mejor amigo tiene que ser mi hermano ¿no? él jugó fútbol él es mi mejor amigo pero tengo varios amigos ¿no? con los que casi te he nombrado Tony Materini Piero Valva este el Chini Barra David Tolano que está en New Jersey tengo varios amigos ahí en el fútbol yo lo puedo también considerar amigo del fútbol el Fumac Carranza que se acuerda mi cumpleaños me llama mi persona que siempre ha sido siempre ha sido un feeling especial siempre nos hemos visto y siempre ha sido el saludo siempre ha sido muy no es que porque sea este programa siempre ha sido muy especial y bueno nombrar a ellos y ojalá que no a ver no ojalá que no ya no sigas ya porque si no ya te voy a traer hacer la bronca sí sí ojalá que no me digas algunos no prefieren no pero tú has dicho ya sí tu ídolo en el fútbol en el fútbol tenía dos de niño tenía dos era este Romario y este Van Basten ¿no? y en el fútbol nacional era el Puma así digan que el Puma es así el otro no lo conocen al Puma como es el equipo de tus amores tú sabes tú sabes te vive a los ojos ¿con quién te gustaba concentrar? te agarras porque yo concentra con bastante cambiaba mucho un tiempo concentré en un cuarto en el Olo porque también en Mario se concentraba con mi promoción con el Pampo con Piero con Toni pero en un cuarto se concentraba con el Chino Pérez ¿me acuerdas? en el Olo el Puma y Juliano y ahí lo votaban a Marco Chuliza siempre cambia siempre lo votaban a Marco ahí siempre lo votaban pero también comencé con Juan un compañero que hacía cosas estrellas o raras en la concentración me acuerdo que estábamos en el Olo de noche a ver a los ¿cómo se llama? a los fantasmas pero el hombre iba a prender Pachito Guzmán Pachito Guzmán vamos vamos que saludable a Pachito en Estados Unidos saludable para Pachito en Estados Unidos en Estados Unidos con la familia por ahí a mi casa era dar toda la vuelta en el Olo de noche con un cigarro prendido un técnico de fútbol el profe Piazza profe Mosquera todos los entrenadores de menores el profe Raúl García el profe Pichicho Benavides ¿tu momento más feliz? en el fútbol en el fútbol salir campeón con la U en el 98 da la vuelta en el estadio nacional tu penal tu penal ¿no? ajá penulti Pachiste bien boludo todo teníamos miedo yo me acuerdo que yo tenía un miedo yo sé ¿cuál ha sido tu mejor hazaña en el fútbol? hazaña en el fútbol este se ha deseleccionado de sub 17 sub 20 salir campeón con la U salvar la categoría con Hwanga también son hazañas ¿qué música te gusta? de todo un poco pero más la salsa me gusta bastante la salsa mucho la salsa la salsa antigua la salsa de Puerto Rico la salsa cubana pero de todo un poco el rock el buen rock ¿conoces hip hop? hip hop la buena bachata la buena bachata he aprendido a escuchar bastante ¿cómo harás gente? no, no, no impresionado cuando llegabas he aprendido acá he aprendido poco a poco un tema musical que te identifica la que te dije la otra vez que estábamos conversando acá en Hamburgo la de ¿cómo se llama? de Rubén Blades familia y familia familia y familia ¿cómo se llama ese tema? amor y control eso sí ese es un tema la letra escuchar esa letra esa la bailamos para ir para el aniversario ¿así? ¿por qué? un temor tú sabes un baile tú sabes que son pópulos tú estás ¿no? tú sí estás tú sí estás tú sí te hicieras un poquito un poquito un poquito ¿sabes? ¿quién es tu inspiración? inspiración siempre ha sido mi padre viejo mi vieja ellos 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 es mi inspiración ¿qué parte de tu cuerpo te gusta más? la pregunta sea malo no sé no sé a mí me ha dicho que tengo buenas buenas piernas las piernas las piernas las piernas esas pantorrillas las piernas las infladitas la veo que están sí, sí, sí yo ahí ¿qué palabra te describe? solidario solidario me gusta ser solidario no solamente con mi familia sino con los amigos ¿quién ha sido tu amor platónico? ¿qué es eso? tu amor platónico en tu época ya fue cuando voladas cometas no te acuerdas salía una chica que salía en una serie que se llamaba Friend creo que fue la mujer de Brad Pitt ¿no? Jennifer Aniston creo en esa época sí porque estaba de moda de serie y era bien guapo cuando ya estás cuando ya estás con tu esposa hay un momento ya romántico esa pantorrilla comienzan a a querer decir esos saltos que hacías de ahí o eso cuando la sombreabas en el área cuando definía ya te acuerdas ¿no? ¿qué prefieres? ¿qué prefieres tú? ¿cerveza? ¿arroz? ¿whiskey? ¿pico? ¿o vino? yo normalmente tomo siempre una cervecita pero mi mujer le gusta el vinito una o dos una o dos otro ya creo que voy a abrir una botella de whisky y voy a para meterme ese ese vino no 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 cervecita y vino cervecita y vino y ahí va sí sí ¿cuál es tu récord? ¿cuál es tu récord en el ring de las cuatro queridas? en tu mejor momento en tu mejor momento en tu mejor momento trinchera norte trinche 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 para cuernos lor cuernos más trinche a cuernos lor pero que después ya no puedes pero yo pienso que ya no hay alguno que está en un récord ahí así no el condo Mendoza está poseído ¿tú crees? ¿tú crees? 10 adicios y cegas ¿tú sabes que con un poquito no sé qué? mal ha sido el lugar más extravagante que hayas hecho el amor creo que ha sido en una piscina una piscina ¿qué es lo que te parece? en toda tu carrera que tú dices que te está arreglado era guapo recuerdo cuando jugamos con la selección sub-20 de Perú jugamos contra Argentina ahí estaba cambiazo y estaba este payasito de mar jugaba club y hasta aquí que tal es piedra y el que está en debe el que está feíto matadito que es el que abusivo ya lo nombramos ya ese que quemaba ahí en el holo conmigo ese está arriba no tiene competencia con John Aligua Pachito Bumal Pachito Bumal como le decían devuévele la cara al perro esa es la que cuenta el Pumal esa es la que se va a convencer en Argentina ¿cuál es el lugar más bonito o bello del mundo que hayas visitado? he visitado bastante parte del mundo gracias a a un amigo que tengo que tiene una empresa que realiza eventos por todo el mundo mano Coquimoran y este he visitado bastantes he estado en Malás en Hong Kong en Dubai en Qatar en Oman en toda Europa en los en la ciudad más este digamos donde está el digamos la cultura de cada país este bien bien posicionada entonces sí pero la verdad que yo he estado en Perú y conozco mucho el Perú yo me quedo con con Cusco o Machu Picchu ¿conoces? ¿no? claro te das cuenta de cómo la está dejándote que no me provoque pero Lucho tendría que conocer tu país no yo te he dicho algo ¿cómo lo voy a conocer en Cusco? pero en el Cusco por favor no seas así no pero como tú dices tú me dijiste qué bonita está esta ciudad viste acá al centro estuviste por el ayuntamiento con el lago con los canales entonces no es bonito también acá pero pero nuestro país también es un sueño un sueño ver a mi ver a mi familia con salud a mis hermanos a mis padres a mis hijos a mi esposa y que 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 no le falte bienestar a mi familia o sea que esté bien que no tenga riquezas pero que esté bien o sea que que vivamos tranquilos un deseo deseo yo quiero decir que mi mejor deseo ahorita es ir a ver bueno no mucho tiempo no ir a ver a mis papás mi gente maravillosa de la fe de puto que les puedo decir lo soñé gracias a papalindo que nos dio la oportunidad guachán lo miramos estamos en el avión a veces guachán lo que hacemos lo más lindo en la vida y estamos acá y realmente es maravilloso poder saber que estás bien gracias por todo esto quiero mandar saludos a toda mi familia a mi hermano que está acá mi hermana Mimi mis sobrinos Facundo Fabiana mi hermana Carola mi sobrino Cristian a Charlotte a mis viejos a mi papá a mi mamá que los quiero mucho los quiero los extraño mucho a mi familia que está acá en Alemania a mi hija que ha venido a mi mujer a Ivonne a Henry a Liv a toda esa gente a la gente de mi barrio en Santa León tengo un whatsapp también no los he nombrado a esa gente brava hay unos ganser también yo realmente mi gente maravillosa de la fe de puto que les puedo decir gracias 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 y nunca se olviden que la fe la fe es lo más lindo de la vida mi hermano la fe la fe es lo más lindo de la vida